La caña, la caña. ¿Recoge, Toco? La mía recógela porque está en el agua. Pero la red va a faltar la red. Pero, Toco, ¿qué está mal? ¿Estás atrás de viento? Toco, agarra esta caña. Sí, espérame, espérame. Déjala ahí en el piso. ¿Qué viene? Sí. ¡Ah, bien! ¡El perro! El brazalete. Cara. Cara. Número de embarcación. Paneo. Paneo. Estamos cerca del bordo hormiguero. Ahí hay unos amigos.